El Dr. Juan Carlos Latrichano La política está tan complicada y la economía también, pero la economía parece ser en este caso una disciplina menos o por lo menos más posible de tomar acciones. ¿Cómo estás viendo, Juan Carlos, la situación frente a una aprobación parlamentaria del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, esto evidentemente se presta a varias interpretaciones. Es evidente que se ha provocado una diáspora dentro del Frente de Todos. Creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es un poco el ABC de la política. Y me alejo un poco la economía para hablar de la política, que es el arte de lo posible. A veces lo que uno logra no es lo que uno anhela. Pero bueno, a veces hay que ajustar el anhelo a la posibilidad de los logros. Y de alguna manera lo que plantea la facción disidente de este acuerdo, dentro del Frente de Todos, es razonable a la luz de un objetivo, de una filosofía. Pero indudablemente creo que estamos atravesando un momento muy especial en la vida mundial, ¿no? Donde claramente si no lograbamos este acuerdo, a mí me parece, tengo toda la sensación de que no íbamos a recibir un peso de ningún lado. Inclusive no íbamos a recibir un peso ni de China, ni mismo de Rusia, ¿no? Más allá de que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Porque de alguna manera está estipulado que si uno no llega a un acuerdo razonable con el Fondo Monetario Internacional, le bajan el crédito a uno en todos lados. Y bueno, claramente esto me parece que lo que se ha pondeado es un acuerdo complejo. Pero a mí me da la impresión de que primero se ha ganado un insumo que es clave. Y ese insumo se llama tiempo, ¿no? Un tiempo a partir del cual la Argentina puede fortificarse y de alguna manera iniciar un sendero de soluciones. De tal modo que me parece que esto es lo que hay que ponderar y el otro costado, el otro análisis dice, bueno, tendríamos que haber exigido más plazo, una quita o haber pegado el portazo. Pero realmente, digo, ahora prácticamente ya iniciamos lo que sería la cuarta dosis de vacuna y quizá en el año tengamos que ir a una quinta porque todos estamos ahora tomados con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero nos olvidamos que hay un rebrote nuevamente del COVID y que es más que probable que entre abril y mayo volvamos a tener algunos padecimientos. Quiero decir con esto que dependemos de las vacunas y para comprar las vacunas necesitamos tener oxígeno para citar un problema crucial, ¿no? Entonces, a mí me parece que este acuerdo, que puede ser objetable claramente, es un acuerdo que nos da este insumo, insisto, de tiempo y que nos permite, en la medida que se entable bien la política económica, nos va a permitir crecer y disponer de un mejor bolsillo para afrontar los compromisos que la Argentina va a tener a partir de ese año 2026. Porque, de alguna manera, se ha logrado un periodo de gracia y, digamos, los vencimientos empiezan a caer así. Lo que es objetable es que no hubo ningún tipo de quita, pero me permito recordar que cuando Néstor Kirchner arregló el problema del Fondo Monetario en aquella circunstancia, pagó exactamente lo que se debía al Fondo. Ni un dólar más, ni un dólar menos. Mientras que el acuerdo con los demás acreedores, en muchos casos fue hecho con quitas, pero el Fondo Monetario es un hueso duro de roder en ese punto, y no admite quitas por una cuestión estatal. Perdón, respecto de esto que estás mencionando, yo no sé si finalmente quedó en el acuerdo o no una cláusula que hace que la Argentina pueda mejorar el acuerdo en caso de que haya mejores políticas o mejores acuerdos, cláusulas mejores o más flexibles. ¿Tenés idea si eso finalmente quedó en el acuerdo? No, no, si eso está, esto siempre está. Si hay una mejora que el Fondo conceda, esa mejora es extensible a los países que hemos acordado con ellos. Bien, con lo cual digamos que siempre nos garantizamos en este acuerdo que a mejores condiciones estamos incluidos y que hasta ahora no hay mejores condiciones, es decir que es un acuerdo que ha logrado que ha logrado las mejores condiciones que hasta ahora el Fondo Monetario ya que hoy. No tiene estirada más plazos y no suele hacer quitas. Inclusive, creo que ya lo dije al aire con ustedes, pero vale la pena que no, lo vuelvo a repetir porque es un tema muy fuerte. ¿Cuánto cobra el Fondo Monetario hoy? Un 4% anual. ¿Cuánto nos cobra China por el swap si lo usamos? Entre un 6 y un 7% anual. Esto es bueno tenerlo en cuenta, porque de pronto hablamos, y eso es bueno, nos podemos fondear en otro lado, no es tan así. Primero que China demandaba que acordáramos, si no, no teníamos acceso a este swap. Y bueno, ahora lo tenemos, pero la tasa es más cara. Juan Carlos, yo me permito decirte desde mi punto de vista humilde que no hay ninguna duda que el acuerdo nos evitó un desastre, una catástrofe desde el punto de vista de lo cambiario, de que hubiéramos tenido un dólar disparado, hubiéramos tenido corrida de los depósitos, hubiéramos perdido, como vos decís, los créditos de 23.500 millones de dólares que nos dio China para infraestructura, lo que tenemos para utilizar del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo. Eso no hay ninguna duda. Lo que yo, por lo menos, no tengo ninguna duda. Seguramente otros tendrán otra posición que respeto, pero que me parece que hay que pensar con mucho detenimiento la situación de la población. No, no, no. Gobernar no es lo mismo que darse el gusto político, ideológico, hay que pensar en las consecuencias de los actos de gobierno. Así que, en ese tema, no tengo grandes dudas. Lo que sí me genera inquietud es cuando la gente va a empezar a ver, o a sentir, en su economía doméstica, las consecuencias de una mejora. Porque a pesar de que tuvimos el año pasado el 10% de crecimiento, todavía hay muchos millones que siguen padeciendo situaciones de necesidad, de falta de trabajo, de insuficiencia de recursos. ¿Qué me podés decir sobre esto, Juan Carlos? Que a mí me preocupa porque después también tiene consecuencias de tipo electoral que pueden ser catastróficas. No, no tengo dudas. No tengo dudas de eso. Pero creo que ya el año pasado hubo una muy fuerte levantada económica. Y creo que ahora, tras este acuerdo, viene un momento de bonanza. Esto es lo que a mí me parece. Claramente, el gobierno tiene que hacer muy buena letra en lo que hace ahora al problema inflacionario. Tomar el toro por las astas. Esto es una asignatura pendiente. Claramente, también ha logrado el gobierno paz cambiaria. Esto es un dato no menor. La pregunta que yo me hago y le hago a mucha gente es qué hubiera pasado si no se acordaba, si íbamos a un portazo. Qué hubiera pasado con el dólar, su precio y con los precios. En la situación actual tenemos calmado el dólar paralelo, con pequeñas subas por el lado del dólar comercial. Entonces, estamos en condiciones ahora de sentarnos a acordar salarios y precios, que creo que esta es la jugada que se viene. No nos olvidemos. Sí, perdón. Quería cambiarle un poco el ángulo. Ya está claro que nos guste o no nos guste, el acuerdo está firmado. Y, bueno, se patearon los vencimientos para adelante. Pero ahora queda la cuestión interna, los precios, el mercado interno, el dinero que no alcanza, la inflación. Después de lo que hizo el gobierno de este aumento de 31% a 33% para lo que es los subproductos de la soja, para compensarlo con el trigo. Matías Culfa, bueno, acaba de decir que se va a anunciar en el día de hoy, bueno, es cuáles van a ser los valores que se van a retrotraer de los productos. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que realmente, por la gestión de Matías Culfa, se retrotraigan los valores de los aumentos que hubo esta semana? ¿Eso es posible o está en el imaginario de nuestro ministro? No, yo creo que es posible, es posible, lo que tiene que haber es firmeza en la negociación. Y luego, mucho más importante que la firmeza, el control de la ejecución de lo que se logre. Ayer estuve en una reunión en San Vicente y una persona de ayer me decía que el municipio controló un par de veces precios y después lo dejó a la buena de Dios. Entonces, a mí me parece que hay que enganchar toda la política, que habrá que entender que esto es un problema de Estado. Yo no sé si está bien comunicado, bien aceitado esto en los estamentos políticos, porque es muy importante iniciar un trabajo al respecto, ¿no? Y lo que yo estoy viendo es que hay mucha disparidad de precios. Yo lo tengo observado, nací caminando un poco y mirando los precios que van aplicando distintos organismos, y me parece que en ese sentido los gobiernos municipales debieran estar atentos a esto y dar algún grado de información, de decir, miren, orientativamente estamos viendo mercados tales y cuales que están trabajando con apego a los precios cuidados y con abundancia de productos en tal sentido y otros que no son tan fluidos. Yo creo que eso... Juan Carlos, usted nos dice que los gobiernos municipales son los que deberían encargarse de esto, porque son los que están ahí, ¿no?, a mano de los supermercados y todo. Pero no tiene que haber una campaña política, una bajada desde el gobierno que los incite, que los obligue, que haga una transferencia de fondos para contratar gente para poder hacer esto. Porque si hay una característica de los gobiernos populares nuestros es que en el control fallaron absolutamente todos. Acá jamás se controla nada, o se controla 10 minutos y después absolutamente se deja todo, como dice usted, al azar, a la buena de Dios. Sí, ahí está el problema clave, ¿no? Yo puedo asegurar que hay una tremenda dispersión de precios. Y esto es perceptible en muchos órdenes, en muchos. Estoy hablando de a mismo producto, misma región, para uno mencionar, pero, claro, vos controla recoleta contra un barrio pobre. No, no, estoy hablando del mismo barrio, la misma zona y los mismos productos. ¿Parece haber voluntad del Estado, Juan Carlos, parece haber voluntad esta vez del Estado de imponer sanciones? No, 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 no estoy seguro que eso se vaya a plasmar, ¿no? Pero sí pienso que eso es lo que debería hacerse. Y eso es lo que debería hacerse, porque esta sería un poco la frutilla del postre. Calmado el vendaval cambiario, calmado el tema internacional, en la medida de la relación con nosotros, esta posibilidad de tener inversiones títico en China, esta posibilidad de tener el swap chino, insisto, caro, pero bueno, no tenemos, esta oxigenación que viene. Creo que logrado eso, que eso va a dar calma en el precio, digamos, que mueve el amperímetro, que es el tipo de cambio, luego corresponde generar los caminos para una armonía de precios. Y en esa materia me parece jugar muy fuerte. Bueno, cuando hay armonía de precios o cuando hay una inflación más moderada, toda la actividad económica se dinamiza, ¿es así, Juan Carlos? Desde luego, desde luego. Bueno, porque lo que hay que trabajar con el empresariado es que la rentabilidad es dependiente de los precios, pero también es dependiente de las cantidades. Y si pueden trabajar en mayor cantidad a un precio más moderado, equivale a un mayor precio con menos cantidad. Entonces, me parece que este es el ejercicio que hay que llevar, ¿no? Y tratar de lograr, y sobre todo, ir buscando los caminos para facilitar de un modo u otro que los comercios, sobre todo los comercios de gran magnitud, trabajen con apego a esta modalidad que estoy charlando. Bueno, pero vuelvo a repetir, hay una gran dispersión, yo no sé si ustedes lo han podido palpar, hay una gran dispersión de precios, cuando uno recorre un poquito, algunos negocios... Sí, absolutamente, absolutamente. Y aparte, cuando queríamos hacer las compras, nos damos cuenta de eso. Juan Carlos, yo que ando por toda la ciudad, le puedo asegurar que he visto precios más baratos en Barrio Norte, que en una verdulería de, por ejemplo, Villagresco, aunque le parezca paradójico. No, no, es verdad, es verdad. No digo que es grave, pues no, así que no me mentí, pero digo, yo lo tengo corroborado también. Ayer pasé por alguna zona cara y me sorprendí con los precios. Con que había precios más baratos que en lugares que deberían ser más baratos, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque el hombre que tiene dinero tiene un concepto en la cabeza que a mí me lo enseñaron hace muchísimos años. La plata grande se cuida sola, la plata chica es la que se escapa. Entonces, cuídame el centavo. Y son minuciosos. Cosa que por ahí en los sectores medios bajos no se analiza. Yo estoy cansado de preguntarle a algunas mujeres cuando vienen con el tema de explosión. Digo, ¿pero vos sabés de precios? Ah, no. Y si no sabés de precios. Estás chista. Tenés que conocer precios. El precio de la hierba, el precio de la fruta, el precio de las hortalizas, el precio de la carne, unida a calidad, ¿eh? Ojo, carne y fruta y hortalizas se lleva el 50% de la canasta alimentaria. Esto hay que conocerlo. Juan Carlos, así como nos anticipaste la caída del precio del dólar, que lo tuyo es no solo una primicia, sino que podríamos decir que es algo muy, muy excepcional. Tus colegas economistas, la verdad, que hace décadas que no pegan una. Así que... No, porque... ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Yo no sé. Así como aceptaste... Perdón. Porque yo digo lo que va a ocurrir. Así como aceptaste eso. Te pregunto. ¿Qué va a pasar? ¿El gobierno tiene pólvora para la guerra contra la inflación o le ves la pólvora mojada? ¿Cómo lo ves? Yo pienso que el gobierno está entusiasmado con renovar el mandato. Esto es un dato político. No es un gobierno... Estoy refiriendo exactamente al doctor Alberto Fernández, ¿no? Yo creo que quiere ir a una pulseada política el año próximo. Si este análisis que yo estoy haciendo es correcto, digo, él debería ponerse la pila para ganar la batalla crucial que es la batalla de precios. Esto tiene que ponerse la pila. Las condiciones están dadas más que nunca por esto que digo de la quietud cambiaria. Si se logró la paz cambiaria porque hubiera saltado el dólar a cualquier lado, si la noticia hubiera sido no hay acuerdo. Y, bueno, acá tenemos mucha posibilidad ahora de, con esta paz cambiaria, empezar a generar políticas en aras de calmar los movimientos de precios. Pero para calmar esto es muy necesario juntar a las partes. Ir al acuerdo económico-social que no tiene que ser para la foto y después terminar. Si no, tiene que ser una cuestión de Estado. De acá a un año y medio vista. Hasta ir logrando un descenso, aunque suave, del ritmo inflacionario. Esto hay que lograrlo cueste o recueste. Y para ello es necesario ponerse la pila. Y creo que el gobierno puede hacerlo. Bueno, yo ojalá, hoy lo veo a Culfas anunciando la ley de abastecimiento si esto en 24 horas las empresas no retrotraen las listas de precios. Ahí veo una vocación. Vamos a ver si la vocación se transforma en hechos. pero ahí vamos al tercer paso que es en el caso de tener controlada la inflación ¿cuánto tarda en llegarle el beneficio de una nueva situación económica, de una bonanza económica a las personas de carne y hueso? No, yo creo que esto lo podemos lograr bastante rápido. en la medida que esto provoque una expansión de la economía tal como viene ocurriendo, no nos olvidemos por ejemplo este enero o febrero fue un boom turístico ¿no? Quizás porque la gente salía de la pandemia gastó lo que no tenía pero todo eso provocó una dinámica. Y si me permitís que te agregue cualquier tarde que salgas a caminar por once te vas a dar cuenta que no se puede caminar de la cantidad de gente que hay con sus bolsas haciendo compras. Entonces todo eso me parece que viene de la mano de una expansión y lo va a notar la gente lo va a notar es cuestión de que todos pongamos el aporte pero es muy importante que el que tenga el dinero lo defienda yo estoy cansado de ver con gente que no conoce los precios y esto es muy importante hablo por ejemplo un paquete de medio kilo de yerba la dispersión de precios en una misma marca que no la digo porque no me pagan para que le haga hay que gestionarlo Juan Carlos no le pagan pero digo hoy la ve a 180 pesos en un punto de venta y en otro lugar la veo a 260 son 80 pesos realmente es un valor significativo no estoy hablando de 5 pesos de 10 pesos en un valor de 180 pesos 80 pesos arriba en otro lugar con una diferencia de 3 cuadras que yo me voy a caminar 50 cuadras a buscar en zonas especiales productos no, no estoy hablando en un radio corto entonces esto lo tiene que ver el consumidor para que para lograr que el que no se ajusta al precio tenga que ajustarse y premiar al que se ajusta pero Juan Carlos ahí volvemos al mismo hecho de siempre tiene que haber desde el gobierno yo entiendo lo que usted dice que la gente se queja pero es irresponsable no tiene idea de lo que valen las cosas pero desde el gobierno tiene que haber una movida una buena campaña publicitaria incentivando al control y además tiene que utilizar los organismos para hacer ese control porque el gobierno siempre es al mismo no digo lo contrario no digo lo contrario pero es muy importante que en ese mecanismo que se agregue la gente uno lo ve en la campaña la gente se va a agregar la gente se agrega a lo que ve a lo que le incitan a hacer lo hemos visto en montón de campañas que incitaban desde la separación de residuos hasta no sé hasta la utilización de las bicicletas no sé cuantas campañas ha habido que se ha incrementado y se ha puesto plata la gente entra en razón entra en razón y lo entiende y lo hace pero además tiene que haber una coherencia entre la campaña y la actitud del gobierno de acuerdo totalmente de acuerdo pero insisto mientras tanto como esto está dirigido este programa esencialmente está dirigido a la gente mi consejo a la gente es abran los ojos aprendan a mirar precios es muy importante esto para salvaguardar el poder adquisitivo propio y yo puedo dar fe que hay gran dispersión y la tengo medida de dispersión a veces en promedio de un 20% entre un comercio y otro igual canasta de productos igual es marca tenemos dos o tres minutitos más y quisiera aprovecharlos con un tema que bueno que el tema de la guerra en Europa es largo es complejo pero tenemos visitas trimestrales planificadas y metas que con estos aumentos que tienen algunos productos internacionales especialmente los combustibles van a ser difícil el cumplimiento de las metas del acuerdo recientemente aprobado mi pregunta es si vos coincidís con esto de que va a ser complicado el cumplimiento y si la participación popular que vos estás proponiendo en la búsqueda de precios también va a servir para discutir con el fondo monetario cuando llegue el momento en que alguna cuestión no se pueda cumplir toda planificación se hace para detectar desvíos nunca para cumplir lógicamente los desvíos que acá se produzcan se van a justificar en función de ese escenario internacional y esto es lo que hay que ir acordando paso a paso con ellos bueno bien buenísimo bueno la apelación que vos haces la participación popular es algo que nosotros siempre profundizamos siempre promovemos porque nos parece que la gente tiene que participar desde lo individual como vos decís en las compras en la comparación de precios y también estando en la calle cuando hay que defender a la patria al gobierno nacional y popular tal cual y promoviendo la unidad de este movimiento que si no lo logramos nos comen los cocodrilos así es así es bueno ya estamos en el horario de las y media no sé si Ricardo te queda alguna pregunta para Juan Carlos no no ha sido muy claro el compañero la verdad que un asistente un alguien que nos ayuda a entender las cosas muchas gracias Juan Carlos realmente importante un cariño nuevo para usted gracias